Inventario 16BE50951 Al parecer es un Kingworth tipo T600 modelo 2014 Color negro Solamente cuenta con su motor y su chasis Alcanzamos a ver El chasis lo alcanzamos a ver totalmente doblado Daños en la parte frontal Alcanzamos a ver piezas sueltas Posiblemente dañadas Alcanzamos a ver la flecha cardán Que se encuentra suelta Posiblemente dañada Una flecha suelta Se encuentra oxidada Alcanzamos a ver un ventilador Se encuentra suelto Las aspas se encuentran talladas No se alcanzan a ver dañadas Parte del portafiltro de aire Lo alcanzamos a ver roto Se encuentra dañado Cuenta con un asiento No lo alcanzamos a ver doblado El asiento es de plástico Se alcanza a ver doblado Se encuentra dañado Alcanzamos a ver un clutch Completo Alcanzamos a ver Se alcanza a ver totalmente oxidado Pasamos a ver el chasis de la parte frontal Alcanzamos a ver el chasis de la parte frontal Se encuentra dañado Lo alcanzamos a ver doblado El refuerzo frontal Se encuentra doblado Alcanzamos a ver el radiador dañado Se encuentra doblado Igual que su posenfriador del turbo Lo alcanzamos a ver doblado Cuenta con su Harnés eléctrico Aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver una caja Con fusibles y relevadores Los relevadores se encuentran rotos Un filtro Lo alcanzamos a ver totalmente dañado Se encuentra totalmente doblado Su caja de dirección Alcanzamos a ver Que se encuentra fugando aceite Alcanzamos a ver de la parte superior Alcanzamos a ver ligeramente doblada Posiblemente dañada Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver que cuenta con rines Placa cero Siguiente delantera izquierda Un 80% de vida Su tablero lo alcanzamos a ver Se encuentra dañado La estructura del lado izquierdo Se encuentra totalmente doblada El tablero aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver su volante Se encuentra suelto El volante lo alcanzamos a ver chueco Su palanca de velocidades Aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver el arnés inferior del volante Lo alcanzamos a ver trozado Componentes del motor del lado izquierdo Aparentemente en buen estado No se alcanzan a ver dañados Con tu marcha Los ductos de aire Aparentemente en buen estado Componentes de la suspensión delantera izquierda Aparentemente en buen estado Los arneses se encuentran sueltos No se alcanzan a ver dañados Alcanzamos a ver la transmisión Aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver la línea del escape Se encuentra suelta y doblada por el impacto Los chicotes La transmisión en la que los alcanzamos a ver sueltos Su chasis como se mencionaba Se encuentra totalmente dañado Alcanzamos a ver Alcanzamos a ver en la parte superior Otra flecha cardán Se encuentra suelta Alcanzamos a ver La transmisión No se encuentra conectada Ninguna flecha Chasis Su tanque de gasolina Aparentemente en buen estado No se le alcanza a ver daño Sus dos rines del lado izquierdo Las llantas un 80% de vida Componentes de la suspensión En buen estado Alcanzamos a ver la línea del escape De la parte trasera Alcanzamos a ver doblada Cuenta con su diferencial Cuenta con la llanta de refacción Su ring Aparentemente en buen estado Pasamos a su costado derecho Alcanzamos a ver Las dos llantas Del lado derecho Con los rines 80% de vida El chasito Está totalmente doblado Alcanzamos a ver el diferencial No se encuentra conectada Ninguna flecha La línea del escape De la parte central Se encuentra dañada También la alcanzamos a ver suelta Alcanzamos a ver Los componentes de la suspensión Delantera derecha Aparentemente en buen estado No se alcanzan a ver dañados Siguiente delantera derecha Delantera derecha Un 80% de vida Pasamos al lado derecho del motor Aparentemente en buen estado Alcanzamos a ver el volante Alcanzamos a ver el volante Como se mencionaba dañado Cuenta con tornillería Alcanzamos a ver unas palancas Se encuentran rotas Y demás tornillería Alcanzamos a ver una manguera Del lado derecho Se encuentra doblada Un sensor Lo alcanzamos a ver roto Arneses también del lado derecho Se encuentran dañados Alcanzamos a ver Las líneas inferiores Del escape Se encuentran sueltas Posiblemente se encuentran dañadas Con su chasis Su motor De la parte baja Aparentemente en buen estado El radiador Lo alcanzamos a ver De la parte baja Totalmente doblado